Vamos al otro lado de la línea telefónica a Marían Aguilar, ella es concejal delegada de promoción de la ciudad. Marían, muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenos días a María del Mar, muy buenos días a todos los telespectadores que nos están viendo o escuchando en este caso. Pues sí, escuchando, que antes hemos tenido algunos problemillas, pero que bueno, ya estamos aquí. Queríamos hablar contigo sobre el tema de la suspensión de la feria. Es una decisión meditada, entendemos, y bueno, pues tomada con cautela y previendo que quizá no sea el mejor momento para llenar el arenal de personas en el mes de septiembre-octubre, ¿verdad? Así es, la verdad que ha sido una decisión compleja. Partíamos de la ilusión de poder celebrar y poder disfrutar de esa feria de Nuestra Señora de la Salud, pero ante estos escenarios tan inciertos que tenemos, ante esta crisis social que también se nos atesora y se nos adecina. Pues entre todos los agentes implicados hemos estado estos días haciendo valoraciones y creo que la decisión ha sido adoptada por todos y ha sido bastante coherente, teniendo en cuenta que tenemos la responsabilidad de no exponer a nuestros cordobeses a esa peligrosidad, digamos, ante el contagio. No podíamos tampoco exponer a nuestros empresarios que desarrollan también su labor en el desarrollo de la feria, porque veíamos que también era un riesgo. Y tampoco veíamos que era aquel momento, no es el momento, la ciudad, ante este desolador escenario, está en un estado anímico que la verdad que veíamos incompatible. Ahora mismo en estos momentos pensar en celebraciones y esas han sido las causas que nos han llevado a la sustención. Hay muchas vidas ahí fuera, hay muchas vidas que se han quedado truncadas, pero sí partíamos también con la fijación y con la seguridad de que teníamos también que dar una respuesta y una responsabilidad y un compromiso social de todo ese impacto económico que iba a tener la feria, de ese desenvolvimiento que por parte del ayuntamiento íbamos a tener. Lo vamos a derivar y vamos a estar al lado de los que…, de quien ahora mismo lo necesita, al lado de nuestros hoteleros, al lado de nuestros empresarios, de nuestros barrios, para que con ese dinero lo vamos a destinar a un plan de choque, a nuevas acciones que vendrán a paliar esta situación que nos deja y vendrán a poner en la calle nuevas acciones que dinamicen la economía de nuestra ciudad. Bueno, señora Aguilar, sí que le quería preguntar si ha habido consenso, porque esto es una decisión meditada y no sé si consensuada con todos los factores que entran en juego a la hora de organizar la Feria de Córdoba. Pues la verdad que tengo que agradecer el tono del diálogo de todos los agentes y era evidente el escenario, haciendo análisis del escenario de lo que te he descrito, ante una incertidumbre, ante una crisis sanitaria, ante una crisis económica, ante un estado anímico negativo, la respuesta entre todos ha sido fácil y consensuada y creo que lo más coherente, y agradezco el debate y la tónica del diálogo de todos los agentes. No ha sido complejo, pero creo que acertada, y así también lo están haciendo saber todos los cordobeses que se han puesto también en contacto conmigo, haciéndonos ver de la certeza de la decisión. Bueno, tendremos que esperar a la Feria 2021. Quedan un poco en el aire los patios. No se ha tomado ninguna decisión al respecto, se pensó en el mes de octubre para que los recintos abrieran al público y se celebrara ese festival patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Podemos adelantar algo? Pues mira, actualmente, como te he dicho, partimos con la ilusión de que la ciudad, si así el propio comportamiento del virus no lo permite, no pierda ninguna oportunidad más de poder disfrutarla, ninguna oportunidad de poder reactivar nuestra economía. Y ahí estamos también en ese debate y esperando, esperando es que, hambre del mar, estamos ante una incertidumbre de decisiones que nos tienen en un escenario tan incisno que no podemos pronunciarnos al respecto. Sí, también estamos en contacto, en contacto, diálogo con los propietarios de los patios y a ver qué nos cuentan. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen ellos? Tienen más informaciones sobre esas limitaciones o restricciones sanitarias, pero no perdemos el rumbo de poder celebrarlo. ¿Qué les dicen los propietarios de los patios? ¿Están a favor de abrir en octubre o hay más reticencias? Los cuidadores de los patios tienen un carácter muy positivo y, si me apuras, un carácter único y singular, que por eso también vienen a sumar a esa esencia propia de nuestros patios. Ellos están encantados con que la gente visite sus patios. Ellos tienen mucha entrega y mucho compromiso en poner en realce sus patios y ellos, por ese carácter singular que tienen, están deseosos de abrir las puertas y que todo aquel que quiera acercarse lo disfrute. ¿Para cuándo, señor Aguilar, se podrá tomar una determinación sobre si abrir o no abrir los patios en octubre? Quedan muchísimos meses todavía, mucha tela que cortar con esto del coronavirus, ver cómo vamos haciendo esa desescalada, cómo vamos recuperando el ritmo normal, pero no sé si se puede hacer una previsión de para cuándo sabremos si sí o si no. Me gustaría saberlo. Me gustaría que, eso estoy esperando, que nos digan a las autoridades competentes cuándo podemos realizarlo. En el momento que se levanten las restricciones y sepamos también de qué forma y en qué formato nos van a dejar esas propias limitaciones sanitarias, pues tomaremos la decisión. Todo apunta a la ilusión de que se puedan desarrollar, pero estamos también deseosos de que nos cuenten. A veces ahora con el nuevo decreto que se firme el día 26, nos dan alguna información que nos conlleve a tomar ya una decisión en firme. Ahora mismo hay una incertidumbre, la verdad que ahora mismo estamos ante una incertidumbre partiendo de la ilusión de que se puedan desarrollar. Así estamos todos. Tenemos a la Delegación de Turismo y también al IMTUR trabajando por generar ese plan turístico de cara al verano, a si se puede llenar las noches del verano cordobés de actividades de ocio. La Delegación de Promoción de la Ciudad supongo que estará trabajando codo a codo con ellos. ¿Qué vamos a tener en verano y qué está pasando por la cabeza de nuestras autoridades para que venir a Córdoba en verano vaya a ser el planazo del año? Pues mira, la cabeza de nuestras autoridades está ahora mismo pasando en trabajar para poder apostar por esa restitución de la economía de nuestra ciudad. Y esa es la ilusión que nos mantiene y es lo que ahora mismo estamos trabajando en ese escenario de cuando se pueda restablecer la normalidad. Vengamos a sumar con nuevos productos y nuevos eventos que hagan disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra identidad y nos hagan que Córdoba se sienta como siempre. Desde la Delegación de Promoción, desde la Delegación de Patrimonio y desde la Delegación de Cultura estamos trabajando en esa agenda única con el objetivo de rentabilizar al máximo los eventos para que no existan esas duplicidades y junto con la Delegación de Turismo, una vez que tengamos ya ese cronograma de fechas, cuando podamos partir de ponerla en función de lo que hemos comentado antes, de la información y las restricciones sanitarias, pues se lo haremos saber e iremos codo con codo con turismo para que pueda promocionar y comunicar en el exterior e invitar a todo aquel que quiera venir a disfrutar de nuestra ciudad. Pues Mariana Aguilar, concejal delegada de Promoción de Nuestra Ciudad de Córdoba, gracias por habernos atendido y a seguir trabajando y tomando decisiones que afectan a los cordobeses pero con cabeza y que llevemos un rumbo adecuado para superar esto de la mejor manera posible y que nada de lo que hagamos en el futuro pueda hacer que empecemos a dar pasitos atrás. Pues en eso estamos trabajando, en crear en esa batería de respuestas para hacer frente a este escenario económico que nos deja el virus. Gracias y ánimo a continuar. Pues muchas gracias Mar, y ánimo a todos los cordobeses y no perdamos la confianza de que ya mismo el escenario de la normalidad vuelva a recuperarse. Claro que sí, un abrazo Mariana, gracias. Un beso.